Aquí estoy Arganianos, hoy les voy a enseñar cómo matar al necromante. En esta ocasión utilicé el báculo de dragón de los curadores. Casi siempre vengo en forma de curandero para poder matar al necromante. La táctica siempre va a ser la misma, echar para atrás y esperar hasta que el necromante haga su habilidad. Hay ocasiones en las que se le puede pegar porque estás a distancia, pero casi siempre busca la manera de que él tire su habilidad y te da tiempo para pegarle 4 golpes con este báculo. Lógicamente puedes utilizar báculos más pequeños, arcos, pero quiero buscar la manera de que entiendas que se puede matar en menos de 5 minutos. Entonces apenas le tire su habilidad tú le pegas 4 golpes. Él se demora 6 segundos para tirar su habilidad. En esos 6 segundos él la tira y tú le pegas 4 golpes. 1, 2, 3 y 4 golpes. Seguimos. Yo trato de llevarlo siempre para el centro, porque en el centro siento que es más fácil darle la vuelta. Y ahí tira su habilidad y le pego los 4 golpes, siempre 4 golpes y me muevo. Utilizo la sopa de champiñones y la pócima de daño, porque me ayuda a matarlo mucho más rápido. Con este báculo le pego de 41 sin la sopa de champiñones. Y cuando me tomo la sopa de champiñones y me tomo la pócima de daño, le pego de 71. Además que este báculo también pone un efecto de envenenamiento, que le va quitando de 8 por cada segundo. Eso sería más o menos en 40, 32 de daño. Mientras que le vas pegando, él se va envenenando. Aquí en este momento entra mi compañera para ayudarme a matarlo mucho más rápido. Entonces entre los dos lo matamos súper rápido. Solamente es tener la paciencia y contar los 6 segundos. Siempre 6 segundos cuando él empieza a correr. Luego los 6 segundos ya sabes que le puedes pegar 4 golpes. Con este báculo. Hay un otro que te deja la oportunidad de pegarle 5, 6 o hasta 7 golpes. Y esta es la táctica. Con el báculo del dragón. Bueno, también quiero decirte que, oye, si estás disfrutando mis videos, hey, suscríbete. Comparte este video con todos tus amigos. Así podremos crecer como comunidad. Y estoy subiendo las guías de cómo matar a los jefes. Además que ya subí una guía anteriormente de cómo pasar Odín con recursos fáciles. Luego de que tú lo pasas la primera vez ya vas a conseguir mejores recursos. Eso quiere decir que las próximas veces que lo pases lo vas a pasar con más euforia. Tanto te puedo decir de que ya se convierte en algo mecánico. Que conoces los movimientos de los monstruos. Conoces cuándo van a atacar, cuándo no van a atacar, cuándo van a hacer su habilidad, cómo se mueven. Y se convierte en algo muy fácil. Las primeras veces te recomiendo que lo pases en forma fácil. Para que aprendas cómo se muevan los monstruos. Luego siempre pásalo en forma normal. Porque en forma normal vas a conseguir mejores recursos. En forma fácil pierdes muchas armas y son pocos los recursos que consigues. Aquí te dejo ya cómo se mata hasta el final. En este momento ya lo tenemos en 2000. Quiere decir que ya está casi, casi, casi de un hilo. ¡Suscríbete al canal! Y listo. Llegamos a 1000 puntos de vida. Bueno, 975 en este momento. Ya casi lo vamos a destruir. Creo que me he hecho la última sopita para pegarle más duro. Ah no, porque todavía tengo efecto. Entonces yo revisé y listo. Dije ya, 300 y pico, tres golpes más y muero. Decidí correr porque quería grabar en esta parte donde cayera para que vieran el look que da. Siempre da una pieza morada, una pieza azul y colgantes. Y aquí ha caído el necromante. Hey, si te gusta mi contenido, suscríbete. No te olvides de compartirlo con todos tus amigos. Y hasta la próxima, arganianos.